y aquí le podemos poner un poquito de avena ajonjolí o cualquier tipo de semilla que usted desee tenemos que llevarlo de aquí al horno el horno tiene que estar precalentado más o menos en 175 grados dependiendo de su horno y los panes tardarán entre 20 a 25 minutos están duritos y por acá están suavecitos miren lo esponjado que está miren la miga los ingredientes se los daré en tazas y en la descripción se los pondré en gramos tengo 4 tazas de harina integral una cucharada de sal 4 cucharadas de mantequilla o manteca también puede usar aceite 2 cucharadas colmadas de azúcar puede cambiarlo por azúcar morena también tengo una taza y tres cuartos de agua agua al ambiente en mililitros son 300 mililitros aproximadamente y levadura fresca yo voy a utilizar esta porque me gusta que hace un efecto mejor en el pan miren yo tengo una cucharada de estas medidoras grandes apretaditas bien colmadas y en gramos son 25 gramos empezaremos poniendo toda la harina pondremos el azúcar esto es muy sencillo la sal la levadura yo estoy en un clima caliente entonces yo no voy a utilizar agua tibia si usted está en un clima frío utilice agua tibia pondré también acá la manteca o la mantequilla o el aceite y el agua vamos a poner de a poco pero es toda esta agua esta masa nos va a quedar un poquito pegajosa vamos a agregarla de a poco y vamos a primero a disolver la levadura cuando ya la hayamos integrado la vamos a amasar hasta que se despegue de nuestras manos esta masa al inicio es pegajosa pero no tiene que añadirle absolutamente nada usted sabrá que la masa está lista cuando se empiece a desprender de los dedos cuando esté elástica y cuando usted la sienta suave y el tiempo dependerá de la técnica de amasado que usted aplique esta ya casi está bueno esta masa ya está lista ahora la vamos a bolear la vamos a dejar reposar 10 minutos y la vamos a cubrir con un plástico ponga harina o ponga un poquito de aceite y la va a dejar aquí 10 minutos cubierta con un plástico yo le voy a poner esta bolsa que tenía mantequilla bueno entonces en este tiempo ya vamos a poner el horno a precalentar a 175 grados eso es muy importante que el horno tiene que estar caliente media hora antes de poner nuestro pan al horno luego de 10 minutos nuestra masa está lista para trabajar con ella vamos a quitarle primero un poquito el aire que tiene listo aquí si usted quiere puede añadir semillas pasas nueces lo que prefiera si usted tiene como pesar puede pesar porciones de 60 gramos más o menos o si no sólo hágalo al ojo tratando de que todas las porciones les vayan a salir del mismo tamaño primero vamos a separar en porciones para luego bolear vaya comparando para que salgan no exactamente del mismo tamaño pero que se parezca ahora ya los tenemos así porcionados vamos a recogerlos así y vamos a hacer una bolita acá presionando de esta forma mire para que quede bien formado el pan y no quede desformado ahí así vamos a hacerlos todos los pondremos así bien separados porque ellos tienen que crecer listos miren que están todos del mismo tamaño bueno no exactamente del mismo tamaño pero se parecen bueno ahora vamos a esperar que duplique en su tamaño y los vamos a cubrir con un plástico así mismo bueno yo vuelvo a utilizar mi bolsa de mantequilla o de margarina y me gusta porque me gusta reciclar ahora miren el tener el horno encendido va a ayudar a que el ambiente esté calientito como vamos a utilizar un horno casero encima de la cocina no se calienta mucho sólo está tibia citó entonces ahí vamos a dejar que se dupliquen el tiempo dependerá de su clima noten bien el tamaño antes de volverlos a traer miren esta belleza parece que quedó hasta muy apretadito bueno entonces acá vamos a hacerle un corte con un cuchillo que corte bien yo les voy a hacer así y hacerle un corte a un pan ayuda a que el pan cuando esté en el horno tenga este pueda crecer más acá ya los podemos llevar al horno si usted quiere le puede poner un poquito de agua lo puede rociar con agua así le puede poner leche le puede poner un huevito batido a mí me gusta ponerle un huevito batido pero esto es opcional para que le dé un poquito de color porque lo puede hornear así sin nada y con una brochita lo vamos a untar y aquí le podemos poner un poquito de avena ajonjolí o cualquier tipo de semilla que usted desee tenemos que llevarlo de aquí al horno el horno tiene que estar precalentado más o menos en 175 grados dependiendo de su horno y los panes tardarán entre 20 a 25 minutos y nuestros panes están listos aún están muy muy calientes acaban de salir miren tomaron un color bonito así por el huevo si usted no le pone nada bueno van a quedar un poquito más pálidos pero usted no se fije mucho en la parte de de allá sino en la parte de acá abajo miren si ven tiene que estar así ya doradito si usted deja que tomen un color más fuerte arriba bueno entonces abajo se les van a quemar ahí están perfectos miren esta belleza amigos tan pegadito bueno porque realmente no crecieron bastante y no tenían espacio para crecer están duritos y por acá están suavecitos bueno amigos yo me despido ha sido un gusto hasta la próxima bye bye miren lo esponjadito que está miren la miga está delicioso amigos delicioso porque yo ya lo probé bye bye bye